Agradecemos a la maestra Niguma y a todos aquellos maestros de quienes hemos recibido las antiguas enseñanzas del yoga. En esta práctica, la práctica de Hatha Yoga de la maestra Niguma, vamos a concentrarnos en los diferentes chakras o centros energéticos. Más importante aún que nuestra práctica de asana es qué hacemos con nuestra mente. En la medida que vamos haciendo la práctica, iremos indicando a dónde focalizar nuestra atención. A dónde va nuestra mente, allí va nuestro prana. Entonces es de suma importancia estar sumamente focalizados. Que disfruten de la práctica. Namasté. Manos a la esterilla, rodillas en el suelo, hacemos el gato. Inhalas, abres tu pecho, miras hacia arriba. Exhalas, redondeas tu espalda, miras hacia tu ombligo. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Volvemos al centro y nos preparamos para hacer el perro mirando hacia abajo. Dos manos fuertes, caderas hacia arriba, alargando la columna vertebral. Tratamos de llevar los talones hacia el suelo. Puedes flexionar tu rodilla derecha, estirar la pierna izquierda, luego el otro lado. Y de esta forma vas llevando tu talón hacia el suelo. Si no tocas el suelo no importa. Pero sí sentís el estiramiento en la parte de atrás de la pierna. El abdomen bajo está activo. Y alargamos, estiramos la columna vertebral. Flexionas las rodillas y caminamos hacia adelante. Lentamente a la flexión hacia adelante. Con tus manos puedes tomar tus pantorrillas. O puedes simplemente relajarte por un momento. Tus piernas están activas, fuertes, pero tu espalda, tus hombros, tus brazos están completamente relajados. Lentamente nos vamos a poner de pie y nos vamos a preparar para la práctica en Samastitihi. Samastitihi. Sientes tu centro. Sientes el canal central. Desde la coronilla hasta el hueso coccis. Palmas juntas. Exhalas. Brazos hacia atrás. Inhalas. Brazos hacia arriba y atrás. Exhalas. Flexión adelante. Entrelaza los dedos de las manos detrás de tu espalda. Y hacemos una flexión profunda. Manos al suelo. Y luego pierna izquierda atrás. Pierna derecha atrás en el plano inclinado. Rodillas. Pecho. Y mentón al suelo. Inhalas en la cobra. Exhalas en el perro mirando hacia abajo. Aquí mantenemos por un momento. Y luego llevas pierna izquierda adelante. Adelante. Pierna derecha adelante. Piernas juntas. Entrelazas los dedos de tus manos detrás de la espalda. Y estiras. Luego inhalas. Estiras brazos adelante. Arriba y atrás. Exhalas. Flexión adelante. Entrelazas los dedos de tus manos. Estiras. Las dos manos al suelo. Y ahora la pierna derecha atrás. Paso largo atrás. Pierna izquierda atrás al plano inclinado. Rodillas. Pecho. Mentón al suelo. Inhalas en la cobra. Exhalas. En el perro mirando hacia abajo. Inhalas. Pierna derecha adelante. Exhalas. Izquierda adelante. Entrelazas los dedos de tus manos. Estiras los brazos por detrás de la cabeza. Y luego inhalas. Brazos adelante. Arriba y atrás. Exhalas. Y volvemos al centro. Palmas juntas. Inhalas. Exhalas. Brazos atrás. Inhalas. Estiras brazos arriba y atrás. Exhalas. Flexión adelante. Entrelazas los dedos. Estiras los brazos por detrás de tu cabeza. Manos al suelo. Inhalas. Izquierda atrás. Luego pierna derecha atrás. Exhalas. Rodillas. Pecho y mentón al suelo. Inhalas en la cobra. Exhalas. En el perro mirando hacia abajo. Aquí vamos a mantener por un par de respiraciones. Llevas conciencia a tu canal central. Desde la coronilla en tu cabeza hasta tu hueso coxis. Sientes el centro. Puedes visualizar tu respiración fluyendo por el canal central. Inhalas. Pierna izquierda adelante. Exhalas. Derecha adelante. Entrelaza los dedos detrás de tu espalda. Estiras. Inhalas. Estiras tus brazos adelante. Arriba y atrás. Exhalas. Flexión adelante. Entrelaza los dedos. Estiras los brazos por detrás de la cabeza. Palmas al suelo. Inhalas. Pierna derecha atrás. Luego pierna izquierda atrás. Exhalas. Rodillas. Pecho y mentón al suelo. Inhalas en la cobra. Exhalas en el perro mirando hacia abajo. Mantenemos la postura. Llevando conciencia al centro. Llevando conciencia a tu canal central. Recuerda que a donde va tu mente va tu prana, tu energía. Mantienes tu mente centrada. Inhalas. Pierna derecha adelante. Exhalas. Izquierda adelante. Entrelazas los dedos de tus manos. Estiras los brazos por detrás de la cabeza. Inhalas. Estiras brazos adelante. Arriba y atrás. Exhalas. Palmas juntas. Inhalas. Exhalas. Brazos hacia atrás. Inhalas. Estiras arriba y atrás. Exhalas. Flexión adelante. Entrelazas tus dedos. Estiras. Estiras. Palmas al suelo. Pierna izquierda atrás. Pierna derecha atrás al plano inclinado. Inhalas. Y luego exhalando. Rodillas. Pecho. Mentón al suelo. Inhalas en la cobra. Exhalas en el perro mirando hacia abajo. Mantenemos la postura. La mente está centrada. Focalizada en su yumna. En el canal central. Visualizas tu respiración fluyendo por la columna o por el canal central. Inhalas. Pierna izquierda adelante. Exhalas. Derecha adelante. Entrelazas tus dedos. Estiras los brazos por detrás de la cabeza. Inhalas. Estiras adelante, arriba y atrás. Exhalas. Flexión adelante. Entrelazas los dedos. Estiras. Las dos manos al suelo. Pierna derecha atrás. Pierna izquierda atrás al plano inclinado. Mantenemos aquí por un momento. Inhalas. Exhalas. Rodillas. Pecho. Mentón al suelo. Inhalas en la cobra. Exhalas en el perro mirando hacia abajo. Mantenemos la postura con la mente focalizada en tu centro. Imaginas. Visualizas tu respiración fluyendo por tu columna vertebral o fluyendo por el canal central. Inhalas. Inhalas. Pierna derecha adelante. Exhalas. Izquierda adelante. Entrelazas los dedos detrás de tu espalda. Estiras. Piernas fuertes para ponerte de pie. Estiras brazos adelante. Estiras brazos adelante arriba y atrás. Exhalas. Palmas juntas a tu pecho. En Samastitihi con las manos y los brazos a los costados de tu cuerpo sentimos nuestro centro. Puedes sentir la coronilla, el hueso coccis. Empujando en direcciones opuestas. Coronilla hacia arriba, hueso coccis hacia abajo. Y de esta manera traemos más espacio entre medio de las vértebras. Abrimos el espacio del canal central. Las piernas están activas. Palmas juntas hacia tu pecho. Inhalas. Estiras brazos arriba. Exhalas. Flexión adelante. Caminamos hacia atrás. Al perro mirando hacia abajo. Llevamos rodillas al suelo. Y nos sentamos con las piernas estiradas. Vamos a comenzar con el primer chakra. Muladhara chakra. O el chakra raíz. Flexionas tu rodilla derecha. Llevas tu pie hacia el muslo interno. Si es posible, el talón presiona sobre el perineo. Estiras brazos arriba. Y luego haces flexión adelante. Las manos van a tu pierna. O si es posible, puedes tomar los dedos de tu pie. Si eres más flexible, estiras tu brazo por encima del pie. Y luego con la mano derecha tomas la muñeca izquierda. Aquí mantenemos la postura. Con tu mente concentrada en Muladhara chakra. El chakra raíz. En el perineo. La concentración de tu mente es muy importante. Porque a donde va tu mente, va tu prana. Salimos de la postura. Estiramos brazos arriba. Y luego relajamos los brazos. Cambiamos la pierna. Estiras la pierna derecha. Flexionas la izquierda. Luego, si es posible, llevas el talón hacia el perineo. Estiras brazos arriba, alargando tu columna. Exhalas y flexionas desde la cadera. Puedes llevar las manos a tu pierna, a donde llegues. Tomar los dedos de tus pies. O si no, estirar el brazo derecho más allá de tu pie. Y con la mano izquierda tomas la muñeca derecha. Mantenemos la postura. Respiras. Puedes visualizar tu respiración. Fluyendo desde el chakra raíz. Lentamente salimos de la postura. Estiras brazos arriba. Relajamos los brazos. Estiras tu pierna izquierda. Y vamos ahora a la segunda postura del primer chakra. Flexionas las dos rodillas. Luego las rodillas se separan. Las plantas de los pies están juntas. Inhalas. Alargas la columna lo máximo que puedas. Y luego al exhalar, haces flexion hacia adelante. Hasta donde llegues. No pienses que debes tocar con la frente, tocar el suelo. No necesariamente. Si es posible, en cada exhalación vas más profundo. En la flexión hacia adelante. Hasta el momento en que tu pecho toca a tus pies y la frente puede tocar el suelo. Continúas concentrado completamente en Muladhara Chakra. El chakra raíz. Recuerda a donde va tu mente, va tu prana. Salimos de la postura lentamente. Llevamos las rodillas hacia arriba. Y ahora nos vamos a sentar en una postura cómoda para hacer la tercera acción del primer chakra, que es reunir energía hacia el centro. Contraemos los músculos en la zona del perineo y luego relajamos. Nos preparamos para la cuarta acción, que son las tres pequeñas gotas. Llevas las manos al suelo, a los costados de tus caderas, presionas, levantas, caderas y luego te dejas caer. Levantas, te dejas caer. Levantas, te dejas caer. Levantas, con cuidado, te dejas caer. Levantas, te dejas caer. Y ahora hacemos vinyasa. Las manos al suelo, caminas hacia atrás al plano inclinado. Rodillas, pecho, mentón al suelo. Inhalas en la cobra. Exhalas en el perro, mirando hacia abajo. Flexionas las rodillas. Y caminamos hacia adelante. Nos sentamos y luego nos recostamos. Nos preparamos para comenzar el trabajo del segundo chakra. Swadishtana chakra. El chakra sacro. Vas a llevar tu atención a este segundo chakra. Justo delante del coccis. Flexionas tu rodilla derecha. Llevas el pie derecho hacia tu muslo izquierdo. Y hacemos la torsión. Llevando tu rodilla hacia el suelo. Y dejando el hombro derecho en el suelo. Las caderas están verticales. O sea que tu cadera derecha está justo por encima de tu cadera izquierda. Lo más importante de esta práctica es mantener tu concentración en Swadishtana chakra. El chakra sacro. Y vamos a lentamente salir de la postura. Para hacer hacia el otro lado. Flexionas tu rodilla izquierda. Llevas el pie izquierdo a tu muslo derecho. Y luego hacemos la torsión. Rodilla hacia el suelo. Tratas de mantener los hombros en el suelo. Las caderas están verticales. Concentración en el chakra sacro. Puedes visualizar tu respiración fluyendo desde este segundo chakra. Lentamente salimos de la postura. Y nos vamos a sentar. Nos preparamos para la segunda acción de este chakra. Estiramiento. Estiramos las piernas. Los dedos de los pies apuntan hacia arriba. Los isquiones presionan en el suelo. Estiras tus brazos hacia arriba. Alargas la columna. Y luego hacemos flexión hacia adelante. Tus manos pueden llegar a tus piernas. A donde llegues no hay problema. O puedes tomar los dedos de tus pies. Inhalas y alargas la columna vertebral lo máximo que puedas. Llevando espacio entre medio de las vértebras. Luego exhalas. Y vas más profundo en la flexión adelante. Manteniendo tu concentración en el segundo chakra. Si puedes, también puedes estirar tus brazos más allá de tus pies. Y una mano toma la otra muñeca. Puedes visualizar tu respiración fluyendo desde el segundo chakra. Suadishtana. Salimos de la postura. Estiras brazos hacia arriba. Y relajas. Vamos a hacer la tercera acción de este chakra. Reunir energía hacia el centro. Es la postura del bote. Puedes flexionar tus rodillas. Los talones hacia arriba. En la misma línea que tus rodillas. Y luego los brazos paralelos al suelo. O si es posible, las piernas también estiradas. Pero si necesitas, dejas las rodillas flexionadas. Tu mente está focalizada en el chakra. Y luego. La cuarta acción para este segundo chakra. Es la torsión recostada del limpia parabrisas. Tus piernas están flexionadas. Los pies separados. Los pies no se mueven. Y solo llevas las rodillas. Hacia un lado. Y luego regresas al centro. Rodillas hacia el otro lado. Y regresas al centro. Rodillas a un lado. Regresas al centro. Hacia el otro lado. Y regresas al centro. Hacemos vinyasa. Nos sentamos. Manos al suelo. Caminas hacia atrás al plano inclinado. Rodillas. Pecho y mentón al suelo. Inhalas en la cobra. Exhalas en el perro. Mirando hacia abajo. Y nos vamos a preparar para el tercer chakra. Llevas tu pie izquierdo hacia adelante. La rodilla derecha al suelo. La primera acción es torsión. Estiras el brazo derecho arriba. Y luego hacemos torsión hacia la izquierda. Tu brazo presiona sobre tu pierna. Las palmas de las manos pueden estar juntas. O si no. Puedes llevar el hombro hacia tu rodilla. La mano derecha al suelo. Y el brazo izquierdo se estira hacia arriba. Tu mente se concentra en el tercer chakra. Mani pura chakra. O el chakra del ombligo. Salimos lentamente de la postura. Y vamos a cambiar las piernas. Llevas ahora tu pierna derecha adelante. Rodilla izquierda al suelo. Las piernas están firmes. Estiras tu brazo izquierdo arriba. Y luego hacemos torsión hacia la derecha. Las palmas pueden estar juntas. O si no. En una torsión un poco más profunda. Llevas tu hombro hacia la rodilla. Luego. La mano izquierda en el suelo. El brazo derecho se estira hacia arriba. Tu mente se focaliza en manipura chakra. El chakra del ombligo. Salimos de la postura. Manos al suelo. Y caminas hacia atrás. Al perro mirando hacia abajo. Nos preparamos para la segunda acción del tercer chakra. Que es estiramiento. Caminas hacia adelante. Y luego puedes llevar tus manos hacia tus pantorrillas. Tomar tus pantorrillas y hacer una flexión más profunda. O si es posible. Padahastasana. Llevamos las manos debajo de los pies. Y luego. Con tus brazos activos. Te ayudas para entrar a una flexión más profunda. Para salir. Inhalas. Alargas tu columna. Y luego lentamente. Nos sentamos. Y lentamente. Nos vamos a recostar. Para continuar. Con la tercera acción. De este tercer chakra. Manipura chakra. Llevas las manos debajo de los glúteos. Vamos a llevar las dos piernas hacia arriba. Con tu fuerza abdominal. Y luego las dos piernas hacia abajo. Sin tocar el suelo. Inhalas piernas arriba. Abdomen adentro. Exhalas. Piernas abajo. Focaliza tu atención en Manipura chakra. Inhalas. Piernas arriba. Exhalas. Exhalas. Piernas abajo. Inhalas. Piernas arriba. Exhalas. Piernas abajo. Inhalas. Aquí mantenemos por un momento mente focalizada en el chakra del ombligo. detrás del ombligo hacia tu columna. Observa cuáles son las sensaciones de tu cuerpo. Y luego descansamos. Flexiona las rodillas. Lleva tus muslos hacia el pecho. Y nos vamos a sentar. Para continuar con la próxima acción. Que es Kapalabhati. Al exhalar el abdomen bajo se contrae. Y luego al inhalar simplemente se relaja el abdomen. La inhalación viene por sí sola. Exhalación activa. Inhalación pasiva. Te preparas. Inhalas. Exhalas. 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 Exhalas completamente hasta que no quede aire en tus pulmones. Y luego tomas una respiración profunda. Y vamos a salir de la postura hacia Vinyasa. Caminas hacia atrás. Luego rodillas, pecho, mentón al suelo. Inhalas en la cobra. Exhalas. En el perro mirando hacia abajo. Y vamos a comenzar ahora con el cuarto chakra. El chakra del corazón. Te sientas sobre los talones. Y luego al costado derecho de tus talones. Llevas la pierna izquierda por encima de la derecha. Y luego llevas el brazo izquierdo hacia atrás. Estiras el brazo derecho arriba. Y con tu brazo vas a presionar sobre el muslo izquierdo. Para poder entrar en una torsión más profunda. Inhalas. Alargas la columna vertebral. Exhalas. Entras a una torsión más profunda. Tu cabeza también se gira hacia la izquierda. Tu mente se concentra en Anahata Chakra. El chakra del corazón. Lentamente salimos de la postura. Y cambiamos las piernas. Ahora la pierna derecha está por encima. Los dos glúteos están en el suelo. Llevas el brazo derecho atrás. Estiras el brazo izquierdo arriba. Y luego entras en la torsión. Con tu brazo presionas sobre el muslo. Y haces la torsión. Hacia la derecha. Tu cabeza también se gira hacia la derecha. Miras hacia la derecha. Mente concentrada en Anahata Chakra. Puedes imaginar tu respiración fluyendo desde el chakra del corazón. Lentamente salimos de la postura. Y hacemos vinyasa. Manos al suelo. Caminas hacia atrás al plano inclinado. Luego rodillas, pecho y mentón al suelo. Inhalas en la cobra. Exhalas en el perro mirando hacia abajo. Y comenzamos con la segunda acción. Para el chakra del corazón. Pierna izquierda adelante. Hacia el guerrero. Guerrero. Flexionas tu rodilla izquierda. La pierna derecha está recta. El pie derecho un poquito hacia adentro para proteger tu rodilla. Estiras tus brazos. Palmas de las manos hacia arriba. Giras tu cabeza hacia la izquierda. La mente se focaliza en el chakra del corazón. Llevamos las dos manos al suelo. Y cambiamos la pierna. Pierna izquierda atrás. Luego pierna derecha adelante. Al guerrero. Vira Vatrasana. Flexionas tu rodilla derecha. La pierna izquierda está recta. Alargas la columna. Estiras tus brazos. Palmas de las manos hacia arriba. Hombros hacia atrás. Miras hacia tu mano derecha. La mente se focaliza en el chakra del corazón. Anahata. Salimos de la postura. Las dos manos al suelo. Pierna derecha atrás. Al perro mirando hacia abajo. Con tu mente focalizada en el chakra del corazón. Desde el centro del pecho hacia atrás. Hacia tu columna. Observa allí cuáles son las sensaciones. Vamos a prepararnos para hacer el triángulo. Llevas la pierna derecha adelante. Nos ponemos de pie. Luego estiras tu cuerpo hacia la derecha. La mano derecha va a tu pierna a donde llegues. Sin forzar. Luego estiras tu brazo izquierdo por encima de tu cabeza. Sientes como se estira todo el costado izquierdo de tu cuerpo. Tu mente se focaliza en el chakra del corazón. Y cambiamos hacia el otro lado. Pierna izquierda adelante. Nos ponemos de pie. Piernas fuertes. Y nos preparamos para entrar a Trikonasana. La mano izquierda. La mano izquierda va a tu pierna a donde llegues. Luego estiras tu brazo derecho por encima de tu cabeza. Estirando todo el costado derecho de tu cuerpo. La mente sigue focalizada en Anahata Chakra. Salimos de la postura. Salimos de la postura. Las dos manos al suelo. Caminamos hacia atrás al perro. Mirando hacia abajo. Flexionas las rodillas. Y caminamos hacia adelante. Nos vamos a poner de pie. Estiras brazos arriba. Y relajas tus brazos a los costados de tu cuerpo. Seguimos con la segunda acción. Estiramiento para el cuarto chakra. Estiras tus brazos hacia arriba. Entrelazas los dedos de tus manos. Y luego hacemos flexión lateral hacia la derecha. Abriendo el costado izquierdo de tu cuerpo. Mente focalizada en Anahata Chakra. Vuelves al centro. Y cambiamos las manos. Entrelazamos hacia el otro lado. Alargas. Y luego flexión lateral hacia el otro lado. Abriendo todo el costado derecho de tu cuerpo. Volvemos al centro. Relajamos los brazos a los costados del cuerpo. Y nos preparamos para hacer el árbol. Flexionas tu rodilla derecha. Llevas el pie hacia el muslo izquierdo. Y luego las palmas. Juntas en frente de tu pecho. Si es posible, estiras tus brazos. Abres tu pecho. Mantienes tu concentración en el chakra del corazón. Salimos de la postura. Dejas los pies juntos. Y vamos hacia el otro lado. Flexionas tu rodilla izquierda. El pie a la cara interna del muslo derecho. Palmas juntas hacia tu pecho. Luego estiras brazos arriba. Respiras. Visualizas tu respiración. Fluyendo desde el chakra del corazón. Salimos de la postura. Palmas juntas. Inhalas. Estiras brazos arriba. Exhalas. Flexión adelante. Caminamos hacia el plano inclinado. Y luego nos recostamos sobre el abdomen. Nos preparamos para la cobra. Las manos a los costados de tu pecho. Alargas la columna y luego llevas el pecho hacia arriba. Levantas las manos. Las manos no están apoyadas en el suelo. Para que puedas sentir la fuerza de los músculos de la espalda. Trabajando en la cobra. Lentamente sales de la postura. Y vamos a hacerla de nuevo pero con una variación. Entrelaza los dedos de tus manos detrás de tu espalda. Y luego levantas el pecho. Levantas el mentón. Los brazos se estiran hacia atrás. Mantenemos la cobra con la mente focalizada en Anahata Chakra. Esta es la tercera acción para Anahata Chakra. Reuniendo energía en el centro. Salimos lentamente de la postura. Y nos relajamos. Haces una almohada con tus manos. Te relajas completamente. Puedes hacer un par de respiraciones abdominales. Inhalas. El abdomen sale hacia afuera. Exhalas. Y el abdomen entra. Tu cuerpo y tu mente se relajan completamente. Flexionas las rodillas. Con tus manos tomas los tobillos. Y luego llevas rodillas hacia arriba. Los pies tiran hacia atrás. Abres tu pecho. Homóplatos hacia el centro. Mente concentrada. En Anahata Chakra. Respiras en la postura. Si no puedes respirar bien. Sales de la postura. Lentamente salimos de la postura. Llevas las manos debajo de tus hombros. Y nos movemos hacia el embrión. En este embrión estiramos los brazos hacia adelante. Nos sentamos sobre los talones. Las rodillas están separadas. Las rodillas están separadas. Alargas tu columna. Sigues con tu mente concentrada en Anahata Chakra. Es una contrapostura. Luego de las extensiones hacia atrás. Y vamos lentamente hacia el perro mirando hacia abajo. Nuevamente alargas tu columna. Como contrapostura. Luego de las extensiones hacia atrás. Flexionas tus rodillas. Caminas hacia adelante. Y nos sentamos. Nos preparamos para hacer la cuarta acción del cuarto chakra. Que es la mecedora. Rodamos hacia adelante. Y hacia atrás. Dando un masaje a Anahata Chakra. Y nos preparamos para continuar con el quinto chakra. Vishuddha Chakra. El chakra de la garganta. Flexionas tus rodillas. Los pies están paralelos. Las palmas de las manos. Al suelo alargas la columna. Y luego giras tu cabeza hacia la izquierda. Vuelves al centro. Giras a la derecha. Y vuelves al centro. Esta es la torsión en el quinto chakra. Si es posible para ti. Hacemos la mesa. Y luego la misma torsión. Girando tu cabeza. Hacia la izquierda. Volviendo al centro. Luego hacia la derecha. Volviendo al centro. Un par de veces. Con tu mente focalizada. En Vishuddha Chakra. El chakra de la garganta. Lentamente salimos de la postura. Y nos vamos a recostar sobre la espalda. Para hacer la próxima postura. Que es Sarvangasana. La postura sobre los hombros. Y esto es la segunda acción. Para el quinto chakra. Estiramiento. Si por alguna razón no puedes hacer Sarvangasana. Puedes quedarte con las piernas hacia arriba en 90 grados. Y focalizar tu mente en Vishuddha Chakra. O puedes ir a la postura Viparita Karani. En la cual tus caderas no están muy altas. Sino que estás en una postura más cómoda. Sin llevar demasiada presión. Hacia tu columna cervical. Si es posible para ti. Luego con tus manos caminas. Por tu espalda hacia los homóplatos. Y estiras tu cuerpo. Llevando caderas hacia arriba. A la vela o Sarvangasana. La postura sobre los hombros. Tu mente está focalizada. En Vishuddha Chakra. El chakra de la garganta. Visualizas tu respiración. Fluyendo desde Vishuddha Chakra. Llevamos las piernas. Hacia atrás. Y hacia abajo. Hacia el suelo. Entonces si es posible. Tus pies. Van a tocar el suelo por detrás de tu cabeza. En Halasana. La postura del arado. Entrelazas los dedos de tus manos. Y presionas con los brazos. Sobre la esterilla. Llevando los homóplatos hacia el centro. Para abrir tu pecho en la postura. Continúas con tu mente concentrada. En Vishuddha Chakra. El chakra de la garganta. Y luego salimos de la postura lentamente. Con fuerza abdominal. Rodando tu espalda. Vértebra por vértebra. Y te relajas por un momento. Puedes girar tu cabeza hacia un lado. Y hacia el otro. Relajando completamente la zona cervical. Nos sentamos. Nos sentamos. Nos preparamos para la próxima acción del quinto chakra. Que es reunir energía al centro. Esta acción es Yalandhara Banda. Inhalas. Y luego exhalando llevas el mentón hacia tu pecho. Pero el pecho también empuja hacia arriba. Hacia el mentón. Mantienes esta acción de Yalandhara Banda. Simple. O si es posible para ti. Puedes hacer Yalandhara Banda. Yudhiyana Banda. Juntas. Con retención de la respiración. Manteniendo siempre tu pecho abierto. Pecho hacia arriba. Mentón hacia abajo. En Yalandhara Banda. La versión simple. De este Yalandhara Banda. No hacemos retención de la respiración. Sino que continuamos respirando normalmente. Recuerda la parte más importante de la práctica. Es la focalización de tu mente. En el chakra de la garganta. Hacemos una vez más. Mentón hacia tu pecho. Yalandhara Banda. Salimos lentamente de la postura. Tomas una respiración profunda. Nos vamos a recostar sobre la espalda. Para hacer la cuarta acción. De este Vishuddha Chakra. El chakra de la garganta. Llevamos las manos debajo de los glúteos. Las piernas están juntas. Presionas con los codos. Llevas el pecho hacia arriba. Y luego la parte de arriba de tu cabeza. Toca el suelo. En el pez. Matsyasana. Abriendo tu pecho. En cada inhalación. Un poco más. Tu mente sigue concentrada. En Vishuddha Chakra. Para salir de la postura. Presionas con los codos. Y lentamente. Te recuestas. En Shavasana. Giras tu cabeza. De un lado. Hacia el otro. Relajando cualquier tensión. Que puedas llegar a sentir. En la zona cervical. Regresas al centro. Flexionas tus rodillas. Hacia tu pecho. Y nos sentamos. Vamos al perro. Mirando hacia abajo. Y luego rodillas al suelo. Nos sentamos. Sobre los talones. Alargamos la columna. Y con tus manos. Vas a presionar. La coronilla. Este es. El Chakra Sahasrara. El Chakra de la Corona. Tu mente se focaliza. En tu coronilla. Esta es la forma más simple. De trabajar este Chakra. Pero si es posible para ti. Podemos trabajar. En la media postura. Sobre la cabeza. Primero vas. Al embrión. En el embrión. Te relajas. Y te visualizas. En la postura. Sobre la cabeza. Luego. Con tus manos. Tomas los codos. Llevas los codos. Hacia el suelo. Entrelazas los dedos. De tus manos. Haciendo un triángulo. La parte de arriba. De tu cabeza. Se apoya en el suelo. Y luego estiras las piernas. Caderas hacia arriba. Puedes flexionar la rodilla derecha. Hacia tu pecho. Y luego. Cambiar la pierna. Flexionar la rodilla izquierda. Hacia tu pecho. Mantienes allí la postura. Y luego. Te relajas. En el embrión. Siempre manteniendo tu concentración. En el Chakra de la Corona. La otra opción. Es. Hacer. La media postura. Nuevamente. Tomamos los codos. Entrelazamos las manos. La parte de arriba de la cabeza. Al suelo. Caderas arriba. Y luego. Flexionas una rodilla. Y luego la otra. Las dos rodillas. Juntas. Hacia tu pecho. Y mantenemos. La media postura. Sobre la cabeza. Con tu mente focalizada. En Sahasrara Chakra. Si eres más avanzado. También puedes hacer. La postura completa. Siempre. Luego de la postura. Sobre la cabeza. Te relajas. En el embrión. Y lentamente. Salimos de la postura. Vamos al perro. Mirando hacia abajo. Caminas hacia adelante. Y nos relajamos. En Shavasana. Dos piernas separadas. Las palmas de las manos. Hacia arriba. Encuentra una postura cómoda. En la cual te puedes relajar completamente. Inhalas. 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 Observas las sensaciones que hay en tu cuerpo. Y al exhalar. Relajas. Cualquier sensación. Cualquier tensión. Cualquier sensación. Cualquier sensación. Que sientas. En tu cuerpo. O en tu mente. y vamos a llevar conciencia a cada parte del cuerpo siente estos pies los pies están relajados tobillos tobillos relajados rodillas las rodillas están completamente relajadas muslos, caderas completamente relajados abdomen, pecho relajados espalda, hombros, brazos, manos relajados cabeza, cara, la piel de tu cara está completamente relajada todo tu cuerpo se relaja completamente estás tan relajado que parece que te estuvieras hundiendo en la tierra volviéndote uno con la tierra entregas tu cuerpo y tu mente a la tierra bien, vamos a ver con la tierra pero es que vamos a ver con la tierra ¡hasta la tierra! chao Gracias. Gracias.